Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicando el método, primero descomponemos x al cuadrado, que es x por x, x al cuadrado. Ahora, al término independiente que está a este lado, que dos números multiplicados me de 8, 4 por 2, por ejemplo, o si no, 8 por 1, a ver, 8 por 1. Ahora, no olviden que aquí tiene que estar el 0. Ahora, falta acá dos signos que multiplicados me de más, puede ser más por más o menos por menos también. Pero como acá el medio está con el signo más, me conviene que los dos tengan el signo más. Vamos a comprobar si todo está correcto. A ver, x por más 1 es 1x, x por más 8, multiplicación, es 8x, y 1 más 8 da 9, 9x, o sea, más 9x. Salió igual, entonces todo está correcto, así que de frente, no cambiamos nada, de frente. Sería acá x más 8, igual a 0, porque acá dice, oh, ahora la segunda fila, que es x más 1, igual a 0. Ahora de acá, más 8 se traslada al otro lado y cambia a menos 8. Acá también igual, más 1 pasa como menos 1. Dos respuestas. Si no encuentran los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!